¿Qué es el tema más importante? Aquí está. Una de cada tres escuelas, una de cada tres carreteras, uno de cada tres hospitales ha sido construido con dinero el petróleo. Si hoy pagan cuotas en las escuelas públicas, imagínate si le quitas el 40% que petróleos aporta. Van a acabar de privatizar entre la mal llamada reforma educativa que quieren acabar con los derechos del magisterio y la entrega del petróleo es un golpazo bárbaro. Va ligado a la reforma hacendaria que aumenta los impuestos. Por poner un ejemplo, 16% de IVA a las rentas, la mayoría de la gente paga renta, no tiene casa propia. Tú le das un golpazo de ese tamaño, es como 30% al año. 16% de IVA más lo que sube el casero es una locura, es una agresión bárbara porque si tú entregas Pemex, hace un hoyote, un boquete en el presupuesto de la nación y entonces tenemos que detenerlos. Yo vengo a invitar a la gente a luchar. ¿Y cómo? Porque ahí está el magisterio, movilizándose y ya los reprimieron en Jalapa y los reprimieron en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces yo planteo la desobediencia civil absoluta, que no tienes que tomar una carretera, no estoy descalificando, yo creo que son formas de lucha correctas, son ejercicios de tus derechos, pero no están siendo suficientes. Entonces, lo que yo propongo es que la gente haga desobediencia civil absoluta, ¿qué es eso? Yo le digo parar todo para que todo se mueva, que la gente no vaya al trabajo, no vaya a la escuela, no vaya de compras, no vaya a televisión, televisa sobre todo, 10, 15, 20 días y mucho, no aguanta el gobierno, se cae y el pueblo ejerce un poder enorme que tiene. Le da miedo, claro, pero es una revolución, es una revolución pacífica, no tienes que tomar las armas, no tienes que enfrentar al ejército, no tienes que enfrentar a la policía. O sea, el pueblo mueve todo, no se da cuenta de la fuerza que tiene y si para todo no funciona absolutamente nada, no tienes que tomar el aeropuerto, no funciona, no tienes que tomar las carreteras, no funciona, no funciona nada si el pueblo se detiene. Y es una manera de exigirle a Peña Nieto, a los senadores, a los diputados, que se vayan, porque no están decidiendo cosas a favor de la gente, están decidiendo cosas contrarias al interés de la población. Ok, viendo tu carta, estás poniendo de ejemplo a Martin Luther King y a Nelson Mandela y a Gandhi, que ellos ya anteriormente hicieron esta desobediencia civil. Sí, son formas de lucha, mira, de Gandhi se reían hasta que se cansaban, porque Gandhi hizo la hazaña de lograr la independencia de su país sin soltar un solo tiro. No había ningún antecedente en la historia de la humanidad de un país que lograra independizarse sin la lucha armada, y él lo hizo de manera pacífica. Es la vía no violenta de transformación de nuestra sociedad. O sea, tú dices, hay gente que se desespera y dice, no, es que el único camino que queda son las armas. Yo creo que debemos tratar de evitar una situación así, que sería muy dolorosa, de mucho sacrificio para la gente. Y a cambio, si paras 10 días, yo no creo que aguante más de 10 días el gobierno, se cae, no, 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 o sea, se moriría de pavor. Es más, dos o tres días serían un golpazo bárbaro, demostraría que el pueblo es el soberano y el pueblo empezaría a tomar conciencia y empezaría a ejercer su poder y empezaría un proceso de transformación muy importante donde verdaderamente en los puestos públicos lleguen hombres y mujeres representativos del pueblo. El pueblo merece tener representantes verdaderos que estén defendiendo sus derechos, pero eso no va a suceder si la gente no se levanta. Vengo a promover la rebeldía de la gente, vengo a decirle a la gente que hay que tomar el destino en nuestras manos e impulsar un proceso de transformación porque es ya inaceptable la miseria, el hambre, la desesperanza, la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la simulación, el abandono en que vive la mayoría de la población a pesar de que trabajan en promedio 10 horas al día y reciben migajas a cambio de su trabajo y su trabajo es el que crea la riqueza del país. ¡Gracias!